vale chicos vamos a ver cómo poner lo que es el arma principal para que puedan jugar con otras armas con otros personajes únicamente subiendo lo que es el puro personaje a bueno no el personaje sino subiendo lo que es el arma a maestría nivel 5 de acuerdo entonces nos vamos a ir a mercenarios yo ya tengo el arma de blade o el arma de saint que es precisamente esta esta arma que es la mark 4 yo ya la tengo a maestría 5 de acuerdo yo ya la tengo a maestría 5 entonces qué es lo que tenemos que hacer yo lo que hice precisamente porque acabo de jugar una partida con el personaje de vi con el arma de saint que es lo que hice primero nos vamos a ir primero con el dima no suponiendo que bueno me dicen ahí en el chat que lo hagamos con el dima vamos con dima nos vamos armería y como pueden ver el arma normal de chat que de chat de dima perdón el arma normal de dima es precisamente pues su arma principal que está como favorita ahora si yo le pongo aquí donde dice cambiar y selecciono esta arma vale la seleccionamos bueno obviamente no es así la ponemos como favorita vale la ponemos ahí como favorita vale entonces ustedes que la chingada ustedes la tienen así vale se meten ahí a cualquier personaje con el arma que ya la tenga nivel maestría se van aquí al arma a la armería obviamente con el dima le ponen cambiar seleccionan el arma que quieren la ponen con favorita en este caso si es que si están jugando desde desde pc nada más la ponen aquí con el mouse y teclado seleccionan la estrellita si están jugando como yo desde con un mando presionamos ya se viene en playstation cuadra de cuadrado o en cuestión del xbox presionamos la letra x vale que no me deja vale no me deja ahí está miren la ponemos como favorita la ponemos como favorita y ahora si chicos vamos a echarnos una partida ya que está como favorita ya que está ahí como favorita nos vamos a echar una partida vale vamos a invitar a los confitones es más para no para no errarle vamos a hacerlo también con que este nos vamos con que este armería le ponemos cambiar seleccionamos esta como favorita ya se cambió y ahora ya tenemos el arma tanto como con dima tenemos ahí lo que es ahí está mira con dima y la tenemos con que este digo por si en dado caso en algún momento me llegan a ganar al dima o a que este pues bueno ya tenemos esas dos opciones no cualquiera de las dos pero voy a intentar hacerlo con el dima ok en teoría debería de funcionar no debería de por qué meter ese error vaya no vale 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 chicos ahí está señores ahí está chicos ahora si yo le doy aquí cambiar como pueden ver no me deja seleccionar el arma por defecto así mira aquí está aquí está mira aquí me puedo seleccionar esta pero estoy 100% seguro que no me va a dejar comprar esas y la quito y ahí está confis ya compramos el arma ya tenemos el arma maestría nivel 5 la colocamos así como lo acaban de ver así un momento y ya está we pueden jugar con el arma que quieran con el personaje que quieran confis ahora dejen su like por favor que no fue de a gratis ahora dejen su like por favor que no fue de a gratis jajaja me cago en todo pinche ámbito ¡Oh, shit! Ok, vale, perfecto Vámonos Vámonos ¡Gentilo, hombre! ¡Ah, chinga! ¡Ah, chinga! ¡Ay! Vale, 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 vale Clarito, escuché un wey por acá arriba con fisel oscuro que lo escuché por aquí arriba, neta, wey Les juro que lo escuché por acá arriba, men ¡Ah, jajaja! ¡Y lo bajan! ¡Wow! ¡Ah, pensé que... no, me... no más, wey, clarito pensé que era la Phantom un enemigo, men Vale, a ver, vamos por acá Vale, vale, vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale 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 Ale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Perdón Confis! ¡Perdón! Es que aquí suelen gritar Ya les dije que aquí se comunican con gritos Confis, así Desde una planta A otra se comunican A ver... Ah, mira, ahí viene ¡No bueno! No bueno, crack No bueno, crack A ver, vamos a ver Puta madre Ya se lo plancharon, güey Mejor me agacho No bueno, no bueno, no bueno, no bueno... Es que no puedo girar hacia atrás con el puto mando, Confis En serio, güey Es un pedo girar con el puto mando, güey No mames, girar hacia atrás con el puto mando, güey De verdad, Confis, aunque no me la crean, güey No mames, si vieran como lidio con el pinche estúpido mando, güey Si vieran como lidio con el mando, Confis ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Me cago en todo, güey Vale Creo que mejor hubiera comprado el de reponer, ¿verdad, Confis? Bueno, el... Para reponer mi... ¿Qué dices? ¿Cómo es que pasó eso, chicos? ¿Cómo es que pasó eso, confis? De verdad, güey, nada más, güey. ¿Cómo es posible que haya pasado eso? Bueno, para que me den dinero. ¡Órale, güey! ¡Qué pedazo! ¡Te podía reanimar, güey! ¡What the fuck! ¡Oh! ¡Órale, perro! Y pues bueno, chicos, así es como se pone el arma. Cualquiera que hayan comprado, bueno, más bien cualquiera que hayan ya llegado a maestría nivel 5, pues así es como se pone, señores. Así es de que, dejen su like, señores, porque no es gratis, ¿eh? ¡Ja, ja, 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 ja!